Música Este camino lo estamos reparando porque la alcaldía nos ha abandonado porque nosotros estamos en contra del proyecto del canal y entonces dice que no lo repara el camino que quiere que nosotros nos pongamos de acuerdo a vender las tierras o a entregar las tierras, no sabemos cuál es el propósito de ellos y entonces nosotros no queremos, pues ya nos han abandonado completamente hemos ido tres veces a la alcaldía a solicitar la reparación de este camino los concejales ya aprobaron un presupuesto para el bacheo de este camino y no han dado respuesta Lo presupuestamos, o sea lo aprobamos ya, yo creo que eran 400 mil pesos para reparar pero al fin y al cabo le pregunté a doña Clementina doña Clement, ¿qué pasa con nuestra carretera? y ella está bien mala y entonces dijo que porque nosotros andábamos en lo del canal los proyectos los iban a quitar y los iban a trasladar a otros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!